¡Suscríbete al canal! Sí, sí, me imagino. ¿Sabés qué? Traten de no poner en peligro esa amistad. Los consejos no sirven. De todas maneras, si yo fuera vos, dejaría que las cosas se fueran dando de a poco, ¿sabés? Porque si esto tiene que pasar entre ustedes, va a pasar. Tarde o temprano, va a pasar. ¿En qué andan ustedes dos? No, en nada. Estamos acá, lavando el auto. ¿Estamos? Dijo un mosquito. Bueno, yo tengo algo más importante que contarte. ¿Qué? Te anda buscando José. ¿En dónde? Por teléfono. Perdón. Estoy triste porque se va Paula y Agustín. Los voy a extrañar. Bueno, no puedo. Ah, To. Estaba esperando a que me llames. Bueno, no pude. ¿Nos podemos encontrar hoy? Sí, claro. Me encantaría. Bueno, en la fábrica abandonar a las seis, ¿vale? Bárbaro. Nos vemos después, entonces. Un beso. Chau. Chau. ¿Hablabas con Tomás? Sí. Ay, Dios. Cuando ustedes dos hacen contacto, tiemblo. ¿Querés que te cuente? Bueno, pero antes que nada te quería pedir perdón por ayer. Tuve un día terrible y te traté mala voz. Ay, todo bien, Loli, en serio. Vení, sentate que te voy a contar. Uy, Dios. Dios mío. A las dos les cuento. Dale, contanos. Bueno, resulta que estábamos con Tomás y con Javi. No, no puede ser. Bueno, che. Tan importante es. Es demasiado importante. Bueno, espera un cachito. Muy bien. Necesito hablar con vos. Eh, bueno, mirá, yo no tengo mucho tiempo, pero pasá, vení. No, no, no. Quisiera que me acompañes a un lugar. Hola, Darío. Darío, no. Franco. Hola. ¿Qué necesitas? Necesito hablar con vos. Mirá, si es por Violeta... No, 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 es por Violeta Jó. Es personal. Victoria, vos tenés que venir. Pero dejame de esas cosas, por favor. Pero no sabés lo divertido que es. Serán muy divertidos, pero a mí me parece que yo ya no tengo edad para ir a bailar, ¿no? Bueno, está bien, no sabés lo que te perdés. Bailar era lo único que me faltaba a mí, ¿eh? No, por Dios. Mirá, Elvira decía exactamente lo mismo, igual, igual que vos. Fue una vez, ahora es la primera en anotarse. Va siempre. ¿Elvira? Ah, Elvira. Así es. Consiguió hasta un candidato. Ah, pero yo ya tengo mi candidato, así que no. Muchas gracias. Elvira, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos vamos? ¿Por qué nos vamos? Pero dejate de bromar. Ay, bravo. Vamos, no seas mula. Bravo, bravo. No seas mula. Mula serás vos, che. Muy bien, don Emilio. Así me gusta ese espíritu. Muy bien. Sí, sí. Vos dejara que yo... ...la convence. Ah, no se convence. Ah, nada, la convence. Ay, Clarita, no me vas, la de gobierno. Estás ya a mí no me hizo nada. Ok, ok, vos no me ayudés. Pero olvídate que te siga cubriendo con Benjamín. ¿Me escuchaste? Fuiste. No, por favor. Fuiste. ¿Y? ¿Vamos al cole? Diana, ¿me podés abrir? Diana. ¿Qué haces acá? Vine a pedirte perdón. Necesito que me perdones. Por no haberte escuchado. Por... Por haberte considerado culpable. Por haberte abandonado cuando más me necesitabas. Bien. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Supe que eras inocente. Ah. ¿Y por qué ahora lo crees? Antes no me querías ni escuchar. No entiendo. Porque... Porque, bueno, porque pasó todo muy de golpe. Yo venía de mucha historia. ¿Por eso te tiraste los brazos de Germán? Ya te pedí perdón. ¿Qué más puedo hacer ahora? Nunca me vas a perdonar, ¿no? Y aunque te perdone para nosotros ya es tarde. Mirá, si Agustín quiere irse que se vaya. Pero a Paula no tiene que obligarme. ¿Cuál? ¿La podés cortar un poco? ¿Sabés qué? No, no la puedo cortar. No la puedo cortar. Estoy enamorado de Paula. Ya te lo digo. Pero no mientas más, loco. No estoy mintiendo, vasco. ¿Ah, no? ¿Y qué te pasa con Sofía, entonces? No sé, nunca me había pasado algo así. Ah, hasta la hora me hace decir que estás enamorado de las dos, ¿no? No, para, para. Yo nunca estuve enamorado de Sofía. No te puedo creer toda la vida, mi hijita. Sí. No, no. Con Sofía es la piel, es el vértigo, es la locura. Es la calentura que tiene. Bueno, mirá, llámalo como quieras. Yo lo que te estoy diciendo es que con Paula es otra cosa. Yo con ella puedo compartir cosas, puedo disfrutar, ¿entendés? Yo la quiero a Paula. No te entiendo un carajo. ¿Qué? ¿Qué me pones a sacar? Toda la vida, mi hijita, estabas enamorada de Sofía. ¿Y ahora qué te pasa? Es que no puedo manejar. Bueno, si no lo podés manejar, dejála, Paula, que se vaya, porque así la vas a hacer sufrir. Hola. Como encontraste de casualidad, ya me iba. Viola, tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué? Te amo. Mirá, Mauro, no trates de convencerme con palabras. Yo tengo una opinión y no la pienso cambiar, ¿sabés? Escúchame, tengo una sorpresa para vos. La única sorpresa que me podés hacer es ponerte las pilas y buscarte un laburo de verdad. Vení. ¿A dónde? Vos vení. Vamos, despacio. ¿Listo? Sí. Soy el nuevo repartidor de la Casa Naval. ¿Qué? ¿Te sorprendí o no? Y además, tengo esto. ¿Qué es? Fíjate. Quiero que nos comprometamos, Viola. ¿Aceptás o no? Sí, acepto. ¿Qué pasa que todavía no fuiste al Morena? Sí, a la mañana no pasa nada. Voy después del mediodía. ¿Estás mal, Franco? No, me duele la cabeza. Yo te conozco y sé que no es por eso. ¿Es por dolores? Vino acá. Que me vino a pedir perdón. ¿Y entonces? Entonces nada. No queda nada entre nosotros. Perdóname, pero... Me parece que entre ustedes queda mucho todavía. Bueno, no es fácil. Ella no es fácil. Olvidar. Estamos muy viejos para ir a bailar. Vamos a hacer el ridículo, por favor. Es que por eso no nos vamos a divertir. ¿Qué pasa? Nada. Que a tu abuelo se le ha metido en la cabeza que tenemos que ir a bailar. ¿A vos te parece? En la cabeza no. Se me metió en los pies. Bueno, será porque tenés la cabeza en los pies. Mirá. Sí, mirá. Mirá vos cómo te gastabas, abuelita. ¿No vas a ir, abuela? Ay, no. Nenés, son bailes de jubilados, me deprimen horrores. Ay, mirá. Esos bailes de jubilados me deprimen horrores. ¿Cómo sabés si nunca fuiste? Porque sé. Porque lo veo en la tele. Yo creo que deberían ir. Así de paso me vas un poco al esqueleto. Mirá, querido. Si yo sacudo el esqueleto, desparramos los huesos todos a mi alrededor. Abuelo, no seas mala onda. Dale, anda. Les va a ser bien. Se van a divertir. Vayan. A ver, ¿vos por qué insistís tanto? Por nada. ¿Ah, no? ¿Estás seguro? ¿Vos no tenés ningún interés? Vamos, no seas mala. Me agarraste. Bueno, lo que yo quiero es que ustedes disfruten de la vida. ¡Ay, qué saco! Es rico, mi amor. ¿Ira a tu casa esta tarde? Sí, no hay problema. Tengo todo arreglado. Mirá, mis abuelos se van. Clara va a estudiar a lo de Felicitas, así que va a ser una noche genial. Bueno, pero mejor déjame decirle a mí a Greta, porque por la cara que estás poniendo me parece que no le vas a avisar nada. No, sí, sí lo voy a avisar, pero ella tuvo que ir al médico y va a volver tarde, así que no vas a poder. Ah, bueno, no hay problema. La espero. No, no podés, no podés. ¿Pero por qué? Si me dijiste que estaba mejor y ya no contagiaba. Sí, pero ella viene de mal humor del médico, no sabés, un humor de perro. Bueno, perfecto. Así cuando viene le conto y se pone mucho mejor. Dale, ven, jacéme, cada suyo te va a tratar mal y te vas a deprimir. Yo le voy a decir, jacéme caso, ¿sí? Bueno, me prometés que no me vas a fallar, ¿no? Te lo prometo. Además me encanta la pareja que hacen y quiero verlos bien. Bueno. ¿Sí? Bueno, avísale, ¿eh? Hasta luego. Chao. ¿Qué le vamos a hacer? La tengo muerta. ¿Te ayudo? No, te traje para que me acompañes, no para que trabajes. No puedo creer que este pibe esté trabajando en fletero. Ay, sí, me parece re deprimente. Pensá que me pide que parecía tan copado, caerse así, qué loco. Bueno, también la compañía que tiene. Sí, pensá que te dejó por ese engendro, ¿no? Ese estúpido nunca me interesó. ¿Te llevo a tu casa si descansás? Esta noche hay que festejar. Ahora, me dejás que te dé una pregunta. Si nunca te interesó, ¿qué hacemos para sacar como dos idiotas mirándolo? Lo estaba pensando. Y se me ocurrió una muy buena idea para reírnos un ratito de él. Escúchame, ¿tu abuela tiene para mucho? Ni idea. No, yo no entiendo a las mujeres. Primero no quería ir. Y ahora resulta que hace como dos horas que está arreglándose. Abuelo, ¿no sabés a qué hora tenía que venir el reparto del almacén naval? Qué sé yo, no faltará mucho, digo yo. Están tardando mucho, ¿por qué no llamás de vuelta? ¿Cómo voy a llamar de vuelta? No falta mucho, te dije. Bueno, es que no soporto esperar tanto. Bueno, vas a tener que... Bueno, listo, vamos. ¿Qué pasó? ¡Oh, valía la pena esperar tantas horas! ¡Andá! Era media horita y nada más. ¡Qué exagerado que sos, eh! Sí, no, pero... Hola, es que... ¡Oh! ¡Ay, si sabía que le daba este ataque de emoción, tardaba media hora más! ¡No, no importa! ¡Ay, qué lindo que sos! Permiso. Dame el racho. ¡Vamos, vamos! ¡La carroza nos espera! ¡Ay, viejo! Dicho de esa manera, parece que vamos al cementerio. A vos te esperaba. ¿Me podés ayudar? Disculpá que te traiga acá, pero no acostumbramos recibir personal de reparto en el living. No tenés que firmar esto. Bueno, pesa, ¿no? Sí. ¿Me lo pones en el rincón? Allá, gracias. Pensar que yo te imaginaba con un buen traje, ¿no? En un gran escritorio, manejando una muy buena empresa. Y la realidad, totalmente distinta. Pero bueno, la gente nunca deja de sorprenderme. En eso coincido con vos, ¿sabés? Sorprende que te lo deje donde se me cantan las grandotas. No, ahí no, Mauro, porque yo me... Gracias, trata de moverme con un control. No, Mauro, bueno... ¡Mauro, Mauro, escuchame! Andá, Andá, que te está llamando. No lo dejes solito. ¿No ves que hay un montón de veteranas que le están echando el ojo? La verdad es que ni me di cuenta, Malia, porque me siento tan incómoda, mirá. Pero qué cosa, no es la primera vez que venís. Ay, no, pero la otra vez vine sola, es distinto. A mí no me gusta que me vean con él, me pongo muy nerviosa. Ay, pero dejaste de pavadas. Te hubieses tomado una pastilla. Sí, cinco me tomé, mirá cómo estoy. ¿Bailamos? No, 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 Gregorio, no, porque yo hace mucho que no bailo. Mira, escúcheme, bailar es como hacer el amor, Elvirita. Uno nunca, pero nunca se olvida, Elvira. Vamos a bailar, Elvira, ve, 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 ve.